Izquierda el zapito encina para pegarle el balón, abre los mazos Marco Díaz, da la orden al árbitro Vigliano, tomo carrera al final, le pego a tapa a Marco Díaz, huracán campeón, huracán campeón, huracán campeón, huracán campeón de la Copa Argentina, luego de 41 años, 41 años, costó, costó mucho, costó muchísimo, pero un día quedó, huracán campeón.